en Twitter, arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Gracias. 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 Samantha Shabel, fundadora y directora de Salve Regina, que es una empresa que se dedica a hacer accesorios, que la verdad que es muy buena. Y de hecho, si no me equivoco, fue cliente de Grupo Generador. Así que hasta que no sabía que estábamos con ella, así que después voy a mirar bien. Pero bueno, vamos con todo, por suerte, con este ecosistema. Quiero agradecer el ingreso de Claves como auspiciante, que realmente con Nelson, que muy amablemente, nos acompaña por unos meses acá a Claves e información competitiva, más allá que se suma a Biconected, a Pirelli, a Instituto Pime de Banco Ciudad, que aclaro, hoy tuvimos justamente la segunda edición del Club Pime, que me toca liderar, por suerte que me han invitado, y estoy muy orgulloso, el Club Pime del Instituto Pime de Banco Ciudad, hoy fue su segunda edición, tuvimos una nota muy linda, con un invitado que es del Club, que hizo una empresa de 25 años de tecnología, la verdad que ha pasado por todo lo que podamos imaginarnos de este país, entre temas económicos, financieros, pandemia, bueno, crecimiento, crisis de crecimiento, la verdad que fue algo muy intenso, interesante para todos los que han participado. Por otro lado, también agradecer a los amigos de Austral, del Parque Austral, del Hospital Austral, que ayer tuvimos la carrera de Austral Corre, y bueno, tuve la oportunidad de compartir con mis hijas, ha sido muy contento, y con el equipo de Go Team Pilar, donde entreno, pero bueno, fue la primera experiencia con mis hijas de 9 y 11 años, que pude participar en un mismo lugar, compitiendo, y las chicas también, así que fue una experiencia para un papá muy linda, poder hacer algo deportivo con sus hijos, y esta era la primera vez. Así que muy contento y agradecido a la gente de Agua Austral, y a todos los que han participado, y obviamente a Go Team Pilar, a los amigos, después, todo lo que ha sucedido en la carrera. Así que, bueno, les pido, por favor, para presentarlo como corresponde, la placa de invitado de número uno, así ya lo presentamos. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentarles a Javier Costa, cofundador y CFO de Pickin. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, porque como decimos siempre, y poco creativamente, muchas gracias por participar. Llevan cuatro años de programa, y nos queda otra que decir gracias por participar y donarnos tu tiempo, porque ahora estás a última hora y ayudándonos a generar contenidos y todo esto, así que muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. No, no, por favor. Bueno, Pickin es una empresa que es referente en brindar soluciones logísticas de e-commerce, en lo que se llama última milla, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ya nacimos hace varios años, somos una compañía argentina. Empezamos originalmente como una solución de entrega a través de puntos de retiro. Nosotros tenemos una red, que hoy ya es de más de 7.000 puntos y está en toda Latinoamérica, después te voy a contar un poquito más, en donde vos podías hacer tu compra por e-commerce, seleccionar un punto Pickit, que podía ser un kiosco, una pinturería o una farmacia, y que el paquete llegue y tenerlo disponible para ir a retirarlo cuando vos querías, ya sea porque estabas todo el día en tu oficina y querías retirarlo cerca de tu casa, o por el motivo que sea. Gracias al desarrollo que fuimos teniendo en Argentina, empezamos a expandirnos en Latinoamérica, abrimos oficinas en México y en Colombia en el año 2019, el año pasado abrimos oficinas en Chile, en Perú y en Uruguay, y además empezamos a aumentar la cantidad de servicios, ya no solamente somos una solución de entrega a través de puntos de retiro, sino que también hacemos una solución de punta a punta, podés usar nuestra logística para recibir tus paquetes, para enviar tus paquetes, para enviar a domicilio, y bueno, eso nos fue ayudando a poder crecer y consolidarnos en toda la región. Claro, y una pregunta, ¿ustedes cuando arrancaron todo el tema de Mercado Libre, cuando vos tenías las entregas, habían hecho una alianza con ellos, y eran los puntos de entrega de Mercado Libre como aliado estratégico de ellos, era fundamental apoyarse en los Pickit. Exactamente, sí, nosotros, uno de los clientes principales, y con los que empezamos fue con Mercado Libre, nosotros éramos una de las soluciones de ellos, tanto para que la gente que compraba en Mercado Libre pudiese retirar sus paquetes de los puntos Pickit, como para que la gente que vendía por Mercado Libre pudiese dejar sus paquetes en centros Pickit, para que luego nosotros se los llevásemos a los depósitos de Mercado Libre, y que de ahí se distribuyeran a todo el país. Sí, ¿sabés qué? Un momento, acá siempre hablamos de marcas todo, pero como es un tema comercial mío, no lo hablo por lo que hacemos en mi empresa, pero en un momento me tocó, estaba en un caso armando el tema de procesos de un cliente, procesos comerciales, y obviamente, bueno, obviamente no, justo trabajaban con Mercado Libre, uno de los canales donde la comercialización era de Mercado Libre, pero también tenían locales ellos, y había gente que había comprado productos de su competidor, era una marca así muy conocida, de su competidor, que era otra marca conocida, pero lo retiraba en Pickit, el local de ellos. Estaba buenísimo, porque digo, por eso me acuerdo muchísimo del Pickit, porque era, ¿cómo hacemos con Pickit? Estaba buenísimo, y me encantaba, y me encontraba el nombre, o sea, me encanta, está muy bueno. Pero digo, bueno, esa fue una linda anécdota, porque me decía, bueno, es parte del servicio, y aparte, otra cosa que me gusta también reconocer, que ustedes pudieron lograr eso, que eso es mucho, es un montón, poder lograr que no importa qué compres, sino que los podían retirar donde te quedaba más cómodo, o sea, la experiencia del consumidor, o sea, del usuario era lo principal, entonces la gente estaba contenta y podía acceder a algo cerca de su casa, o donde le quedaba más cómodo, o qué sé yo, estaba bueno retirarlo. Además, lo que tiene de bueno eso, y es parte de lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestros clientes, para que después ellos puedan ofrecérselo a los consumidores finales, es la flexibilidad, es que ellos puedan elegir de verdad cuándo quieren tener el paquete, hay gente que prefiere recibirlo en su domicilio, y prefiere esperarlo, y nosotros tenemos ese servicio, hay gente que prefiere que se lo dejen en un punto y poder ir a buscarlo cuando quieren, y después eso nos permitió también tener otro tipo de servicios, por ejemplo, nosotros en Argentina ofrecemos un servicio de entrega en dos horas, en donde algunos de nuestros clientes dejan stock de sus productos en nuestros puntos, y nosotros cuando hay una compra en menos de dos horas, te lo llevamos a tu casa. Entonces eso también permite que nuestros clientes puedan tener una propuesta logística abierta para que estén de la mano de qué es lo que quiere el consumidor final, que en definitiva es lo más importante, poder prestar el mejor servicio y dar la mejor experiencia. Claro, claro, claro. Bueno, y eso, digo, siempre se respetó, y yo les digo, esto hace varios años, pero digo, siempre se respetó el cliente primero, o sea, la experiencia de consumidor, digo, qué bueno que lograron eso, porque, bueno, el mismo, la marca X, está, bueno, aceptaba que le entreguen en su propio local cosas de la competencia, con tal que la experiencia de cliente sea buena, y gracias a esto que habían hecho ustedes con Mercado Libre, así que era muy bueno, porque ellos eran un punto piqui, así que estaba bueno. Y otro tema que me interesa mucho es que le puedas explicar a la gente qué es la logística de última milla, porque muchas veces no lo entienden bien, porque está bueno, nosotros hemos tenido entrevistas con gente que hace con pequeñas camionetas, con, o sea, fletes de última milla, moto de última milla, pero contá vos, o sea, de tu experiencia, de tu producto, de tu marca, perdón, que es la última milla, para que todos lo entiendan, que está bueno el concepto. La logística en general está dividida en tres instancias, vamos a suponer la logística urbana. Hay una primera milla que es, vamos a retirar el paquete del depósito de nuestro cliente, y lo llevamos a un depósito nuestro donde consolidamos la carga. Esa es la segunda instancia, que es el depósito, que ahí se preparan los pedidos, se distribuyen por zonas, etc. Y luego sale una distribución, que eso es la última milla, es cuando el paquete va desde el depósito del operador logístico hasta el cliente final, o hasta el punto Piquit, en nuestro caso. Perfecto, ok. Entonces cuando le daban, por ejemplo, servicios a Mercado Libre, era de los depósitos, un ejemplo, del depósito de Mercado Libre al consumidor, o del depósito de Mercado Libre al punto Piquit. Al punto Piquit. Entonces está bueno, porque a veces la gente tiene la fantasía de no, pero lo tiene que ir a buscar a un lugar, después de ahí llevarlo a Mercado Libre, del Mercado Libre llevarlo a otro punto. La última milla es lo que representa, que bueno, que justamente tiene que haber empresas para que se puedan entregar en el día, o en horas, o como se usen en todas las partes del mundo. Bueno, creo que con la explosión de la lamentable pandemia, nadie está contento de la pandemia, pero a ustedes nos ayudó realmente el tema de la eficiencia y lo bien que trabajaban ya desde antes ustedes. ¿Potenció el tema del comercio electrónico? ¿Potenció el negocio de Piquit? ¿Cómo para que se consoliden como números uno, digamos, en esto de la última milla? Sí, el comercio electrónico creció un montón en el año 2020, que fue el primer año de la pandemia, además que se duplicó. El año pasado creció casi un 70%, con lo cual nosotros venimos creciendo un montón, y eso es algo que en lo que Argentina está muy fuerte, porque creció bastante más que inclusive el resto de Latinoamérica, que también tuvo crecimientos muy grandes. Entonces, de la mano de eso, nosotros pudimos crecer bastante porque nuestros clientes confiaban en nosotros, y nosotros tuvimos la capacidad de brindarle servicio. Ya parece que fue hace mucho tiempo, pero si vos recordás, y la audiencia recuerda, hace dos años, en plena pandemia, cuando el comercio electrónico empezó a crecer enormemente, porque todos estábamos en nuestras casas y para acceder a los productos teníamos que comprar por internet, de repente los correos no tenían capacidad para prestar servicio, entonces los paquetes tenían demora, no se llegaban a entregar. Y nosotros, gracias a esta red que ya teníamos consolidada de antes, bueno, pudimos sortear eso y seguir manteniendo nuestro nivel de servicio, entonces eso es algo que nos ayudó muchísimo a poder estar en un momento de alta necesidad al lado de nuestros clientes, y que después, no solamente siguiesen estando con nosotros al continuar creciendo, sino que también nos buscaran para poder ayudarlos a desarrollar nuevos servicios. Entonces eso, en definitiva, terminó generando una relación de ganancia para las dos partes, y fue lo más importante. ¿Y cuántas personas son hoy por hoy en la empresa, los que trabajan en Piquit, digamos? Nosotros somos en Argentina 240 personas, pero en total en Latinoamérica ya somos casi 300. Tenemos más de 30 colaboradores en México, casi 20 colaboradores en Colombia, y después tenemos colaboradores en Chile, en Perú y en Uruguay, que son las oficinas más pequeñas. Bueno, es que bueno. Y en todos lados el modelo es igual, o sea, ustedes desarrollan esos colaboradores que se encargan de desarrollar los puntos, los puntos Piquit, digamos, para poder entregar o retirar, o tienen otros roles y funciones. No, en línea general, lo que están en los países son la fuerza comercial y la fuerza de operaciones, que son los que se encargan de controlar y de realizar todo el movimiento de los paquetes. Luego, todo lo que tiene que ver con tecnología, eso sí lo hacemos desde Argentina, y por eso es que, obviamente, la mayor parte de la dotación está acá. Todo lo que tiene que ver con todo lo que es mi equipo de finanzas, todo lo que es mi equipo de recursos humanos, marketing, tecnología, y desarrollo del producto, todo eso está consolidado en Buenos Aires, y es un poco como el talento argentino que es de nuestra parte del mundo. Sí, sí, eso es buenísimo. Empresas de economía del conocimiento. Contanos cómo nace la idea, o sea, cómo nace Piquiti, cómo se les ocurre trabajar en esto que es la logística de última milla, o sea, y tenerlos juntos, o sea, que está muy bueno el concepto, muy buena la idea, así que ahí de paso vamos mirando imágenes de ustedes. Nosotros, bueno, cuando empezamos a crecer esta idea, empezamos a ver que había, sobre todo en Europa y en el sudeste asiático, en China, en este tipo de lugares, ocurrían dos cosas, hay ciudades que tienen mucha población, con mucha demanda, y después, por otro lado, que el comercio electrónico estaba creciendo muy rápido, entonces no alcanzaban a tener la infraestructura necesaria para poder prestar servicios. Entonces lo que empezamos a ver es que empezaban a haber compañías que empezaban a desarrollar soluciones en las que se apalancaban en puntos de retiro y, a raíz de eso, enviaban los paquetes y podían hacer las entregas. Y ahí empezamos a ver distintos modelos que había en distintos lugares y de qué forma se podían adaptar a la realidad local. Porque muchas veces pasa que si uno ve cosas que ocurren en el exterior y se traen así directamente, se pierde un poco la magia, porque en los países la gente piensa distinto, tiene distintas formas de comportarse, y entonces es muy importante poder adaptarse en cada lugar a la necesidad local. Entonces ahí lo que vimos es que acá había una oportunidad muy grande de desarrollar estos puntos, ¿por qué? Porque en Argentina y el resto de Latinoamérica pasa algo bastante parecido. Hay cadenas muy conocidas que venden distintos productos de cadenas de farmacias, cadenas de pinturería, etcétera. Pero también hay una gran cantidad de locales de pequeñas personas que son dueños de su propio negocio y de su fuente de trabajo, que tienen tal vez un kiosco, que tienen un comercio de ropa, etcétera. Entonces nosotros vimos que toda esa gente que ya tiene una relación y un vínculo con sus clientes de la zona, eran los socios ideales para poder hacer este modelo. Porque vos imaginate que de repente vas siempre al kiosco a la esquina de tu casa. Y bueno, vas un día, le compras un chocolate, vas otro día, le compras unas galletitas y vas otro día y buscas tu paquete. Entonces para esa persona también que ya está acostumbrado, que te conoce, que probablemente te conozca por tu nombre, ya se genera una relación, que eso después hace que todo sea más fácil, porque vos vas a ir siempre a tu mismo lugar, al lugar que te genera confianza, al lugar que conoces. Y si encima podés tener un nivel de servicio en donde compras tu pedido a las 24 horas te llega y lo podés retirar al lugar donde irías, de todas maneras, es como una ganancia para todos. Entonces de la mano de eso dijimos, bueno, ¿por qué no traemos este modelo a la región? Y así empezamos a probar en Argentina, cuando vimos que en Argentina, en las ciudades grandes, empezó a funcionar, ya en ese momento estábamos en Capitalidad, en Buenos Aires, estábamos en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en Río Cuarto, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, ahí empezamos a decir, bueno, además de continuar con la expansión en Argentina, este modelo se puede exportar, porque hay otras ciudades que son parecidas. Entonces ahí fue cuando empezamos a planificar y arrancar con la apertura de México y Colombia, que es lo primero que ocurrió. Claro, claro. Y está muy bueno, como decía, el concepto de lo que se estaba leyendo, que decía, activá tu venta cruzada, que el cross-selling, está buenísimo como lo usan como concepto de comunicación. Y también entendés que muchas personas, bueno, o sea, en la pandemia estábamos todos encerrados, pero los que trabajamos, por suerte, cuando tenemos la suerte de trabajar, muchas veces no estamos en nuestros hogares, y tener el punto piquit es fundamental, porque si te van a entregar y no hay nadie, no podés comprar directamente, las entregas muchas veces nos hacen en horarios marginales, o ni muy temprano ni muy tarde, entonces está muy, pero muy bueno tener lo que decías vos, el kiosco, más allá de la gran cadena de farmacias, lo que sea, pero tener negocios donde te podés apoyar y retirar tus productos, porque bueno, yo vivo en un barrio que tiene, bueno, la seguridad, entonces la seguridad, las 24 horas recibe cosas, pero cuando no vivís, o sea, mi mamá vive en caballito de un departamento, cuando no está, no recibe nada, entonces al lado tiene un kiosco, y está bueno recibir el piquita ahí, así que no, pero es buenísimo. Sí, además también hay otras ocasiones de uso, por ejemplo, imagínate que vos estás viviendo con alguien en tu casa y querés comprar un regalo, ya que toquen el timbre y llegue un paquete, ya dices, ¿por qué este paquete? En cambio, si te lo dejaron en la esquina, bueno, podés mantener la confidencialidad. Y después hay otras cosas que también este modelo tiene, que son muy buenas, que de a poco están empezando a crecer en Latinoamérica, pero que si nosotros vemos lo que pasa en otros lugares, ya están súper instalados. El modelo de piquita es un modelo mucho más sustentable, ¿por qué? Porque vos pensás que si yo agarro una camioneta y tengo que llevar paquetes a cinco domicilios, tengo que agarrar la camioneta, ir, parar en cinco lugares diferentes, detengo la camioneta, toco un timbre, dejo un paquete, la camioneta en general tiene un tiempo limitado durante el día, entonces probablemente esa camioneta vaya por la mitad. En cambio, si yo voy a un punto piquit, ya dejo más paquetes, porque va mucha gente de la zona. Entonces, ¿eso qué hace? Que la camioneta pueda hacer menos paradas, que con menos paradas consuma menos combustible, que sea mucho más sustentable. Entonces, piquit también es una alternativa para quienes están buscando una forma más sustentable de ver el comercio electrónico y de contribuir a que vivamos en un mundo mejor. Y eso es súper importante. Sí. Y el modelo, nosotros nos centramos, porque es la marca hiper conocida, hablar de mercado libre, pero el modelo también lo pueden utilizar otras compañías. Entonces, ahí es como, es el socio estratégico ideal. O sea, tener piquit, imagínate, no somos mercado libre. Ahora, poner un ejemplo de, no sé, una pyme que necesita utilizar piquit y que no trabaja con mercado libre, pero necesita tener esa capilaridad de puntos de entrega. Y nosotros tenemos clientes desde, bueno, como vos decías, mercado libre, que es una plataforma y que tal vez es súper conocido, hasta empresas grandes, como Natura, como Pharmacity, como Nespresso, hasta compañías de ropa más boutique que eligen la solución de piquit y que nosotros le podemos resolver todas sus necesidades de logística. Lo que tiene nuestro modelo es que se adapta a las distintas necesidades de los clientes, las principales plataformas tecnológicas, como son Shopify, como tienden web, como Vitex, nosotros tenemos los plugins y la tecnología para poder integrarnos con ellos. Entonces, no importa en el segmento de mercado en el que estés, sos una compañía que está buscando crecer fuerte, ya sos un jugador grande y establecido, piquit es una solución para vos. Claro, claro. Por eso lo mencionaba, una tienda de ropa boutique que no es una mega cadena, no viene de otros países, no es una multinacional, puede ser una pyme tranquilamente y tiene como socio estratégico a piquit, como puede usar también una plataforma, obviamente, de comercio electrónico, pero, digamos, personas que tengan su propia plataforma, su sistema online de ventas o lo que fuere, pueden entregar a través de los puntos piquit y relajarse, digamos, o sea, tener la seguridad que va a llegar. Que va a llegar y que va a estar ahí esperando a su cliente cuando quiera retirar. Claro, y ahora desde el punto de vista del que pone el negocio como punto piquit, también tiene, o sea, tiene un beneficio, o sea, para contar el negocio completo, o sea, sos un punto piquit y tenés la posibilidad de monetizar, ¿no? Tienen una pequeña comisión, algo así. Exactamente, tienen dos vías. Por un lado, reciben los paquetes y por cada paquete que entrega nosotros les pagamos una comisión y después, por otro lado, también está que en un gran porcentaje de retiros la persona que va a retirar un paquete y compra algo. Y eso también es como una doble vía de, por un lado, monetización con el paquete y por otro lado, fidelización de la persona. Ahí es el punto que quería llegar, porque no solamente está bueno eso, sino que en la experiencia que tuve, que fue una, no puedo decir del caso que te conté de ese cliente que justo recibió cosas de un competidor en su propia estructura, también, no sé si era por Mercado Libre o por ustedes, que había que tener como una preferencia de atención para que la experiencia del usuario sea muy buena. Entonces, eso, pero no me acuerdo, por eso te lo pregunto, porque tal vez era un proceso de ustedes, de Pickit, o era algo que le ponía a Mercado Libre como proceso también para completar, pero si entraba una persona y tenía que retirar algo por Pickit, tenía prioridad de atención, que eso me parecía también algo muy interesante. Sí, nuestro proceso es el mismo independientemente de quién es el, a qué tienda vos le compraste. Vos haces un punto Pickit y tu experiencia tiene que ser la misma. Podrá haber alguna diferencia de la cantidad de dígitos que tiene el número que te piden, pero la idea es que la experiencia siempre sea igual porque la idea es que no importa si vos compras en Mercado Libre, en Natura, en Expreso o en cualquiera de todos nuestros clientes, que tu experiencia sea siempre la misma. Que vos cada que elijas Pickit sepas qué es lo que tenés que hacer, que el paquete esté, te esté esperando, lo puedas retirar rápido, sin problemas y puedas irte a tu casa a disfrutar de tu tiempo que es lo más valioso que tenemos. Claro, claro. No, pero esto es por ejemplo una cadena de pinturería, no importa, grande. Entonces, si una persona iba a retirar Pickit y había cinco personas para el mostrador, tenía prioridad Pickit aunque entró en el puesto seis. Eso es lo que me había gustado y que ellos lo respetaban también. Entonces por eso yo no sé si era por Mercado Libre o era un proceso de Pickit que también me pareció muy bien pensado por la experiencia del usuario, ¿no? Porque tal vez era una normativa de Mercado Libre. No, no, eso es algo que ellos, independientemente si los paquetes que les llegaban eran de Mercado Libre o de otros, tenían que hacer lo mismo porque esa es la experiencia Pickit. Claro, eso. Eso quería decir. Salió de ustedes no de la plataforma Mercado Libre, sino por ser punto Pickit tenés que tener ese modelo de atención, digamos, para la experiencia del usuario. Que eso lo, mirá que fue a hacer pero me lo valoro y me quedó grabado porque digo qué bueno cómo respetan la experiencia del usuario y no porque te esté entrevistando a vos, simplemente lo valoro porque está todo muy bien pensado y felicitaciones. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda para después seguir avanzando con la charla. Quiero preguntarte sobre el marketing, sobre, bueno, cómo lo manejas, si es interno, si se apoya externamente, cómo es el tema comercial, pero bueno, para eso tenemos esta tanda en el medio que es rapidito y ya volvemos con todo. Muchísimas gracias. Vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte como prevenir dengue, zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y volvemos con todo estábamos hablando fuera del aire porque somos ansiosos yo quería seguir sabiendo cosas entonces lo estoy volviendo loco por el Javier pero bueno está buenísimo poder seguir aprendiendo del modelo te preguntaba justamente cómo cómo logran capilaridad de contactos para la comunicación la generación de demanda por decir una forma para ser conocido bueno en Argentina ya están muy instalados pero bueno en el resto de Latinoamérica el marketing de ustedes lo manejan internamente ¿tienen equipo propio de marketing o mix o sea tercerizados solamente o de las dos adentro y afuera nosotros el equipo de marketing propiamente dicho es interno tenemos todo un equipo que se dedica a hacer redes hacer marketing digital y hacer todo lo que tiene que ver con trading marketing que también coordina a lo que es el contacto con las agencias de prensa que nos ayudan que es el equipo que está en Argentina y que trabaja para todo Pickit en todo Latinoamérica y un poco nuestra estrategia se basa en si querés en dos pilares por un lado en el vínculo que tenemos con grandes clientes regionales adentro tenemos muchos clientes que gracias a que operan con nosotros en Argentina empezaron a operar con nosotros en otros países y después tenemos todo lo que tiene que ver con redes para atacar a dos grandes mundos a todo el mundo de las pymes tanto de Argentina como de los otros países en los que estamos en donde bueno pueden visitar el Instagram de Pickit y ver todo lo que hacemos en ese sentido y después en todo lo que es la campaña de captación de puntos y después está también todo lo que tiene que ver con email marketing y otro tipo de campañas y ahí aprovecho y les digo a cualquier persona que tenga un comercio que quiera hacer punto Pickit o que tenga su tienda y quiera vender a través de Pickit puede entrar en nuestra web www.pickit.com.ar ahí deja sus datos y alguien del equipo comercial de puntos o de tiendas lo va a estar contactando para poder ver si pueden comenzar a trabajar con nosotros claro qué bueno cómo cómo son los próximos pasos obviamente al estar internacionalizados ya y en Latinoamérica me imagino que hay un crecimiento ahí pero cómo son los próximos dos o tres años como para saber Pickit empresa argentina y que ya está con los pies puestos en la TAM cómo piensan seguir creciendo y qué desarrollo y si tiene algún proyecto nuevo o siempre es consolidar el modelo Pickit y seguir creciendo con el mismo modelo o tienen subproductos o tienen lanzamientos o ese tipo de cosas bueno nosotros hoy como te comentaba estamos en gran parte de Latinoamérica entonces el objetivo principal es poder ser el líder en todos esos mercados nosotros en lo que es la solución de puntos somos el líder en todos los lugares donde estamos la idea es apalancados en eso poder ser el líder de logística tecnológica en todo lo que tiene que ver la solución de envíos tanto lo que es primera milla como lo que es última milla como lo que son entregas como lo que es puntos y como lo que es devoluciones que es algo que se viene fuertísimo en Latinoamérica entonces nuestro foco es poder ser el principal socio de nuestros clientes y del mercado en todos los países en los que estamos y te diría que de acá a tres años una vez que nosotros podamos consolidar este liderazgo en todos los países de habla hispana donde estamos obviamente el gran objetivo es ir a conquistar Brasil que es el mercado que nos queda y que bueno de la mano de estar sólidos en todos los demás países es como la aspiración a donde podríamos ir después claro y por ejemplo Europa o sea España que es habla hispana por ahora no es algo que nosotros o estemos trabajando creemos que Latinoamérica tiene un potencial enorme y que es una región en donde las oportunidades están todo el tiempo porque el comercio electrónico crece mucho más rápido que en todo el resto del mundo es un área en el que Latinoamérica si bien obviamente es mucho más chico que lo que puede ser China, Europa o Estados Unidos el crecimiento es muchísimo más grande entonces las oportunidades son mucho más grandes y creemos que nuestro foco tiene que estar puesto en la región Hago un paréntesis en lo que vos mencionaste recién es en el tema de evoluciones que está muy bueno lo que acabas de decir porque estaba pensando otra vez desde experiencias personales o familiares que cuando decís la evolución siempre es un trastorno digamos con el tema de las plataformas de e-commerce ¿cómo lo tienen pensado? ¿cuál es el ejemplo que mejor funciona para tenerlo en cuenta? para entender hacia dónde vamos bueno básicamente las devoluciones se pueden gestionar muy bien a través de la red de puntos ¿por qué? porque vos hoy imagínate que sos una persona y estás comprando un paquete y vos te tenés que quedar en tu casa cinco horas para esperar que te lo lleguen y bueno vos estás con la expectativa querés recibir el paquete compraste algo que te gusta decís bueno me quedo en mi casa ahora imagínate que vos compraste algo que no te quedó bien compraste algo que no te gustó compraste algo que llegó en una condición que no era la que esperabas y lo querés devolver y te dicen no mira te tenés que quedar el jueves de cuatro de la tarde a tres de la mañana en tu casa porque vamos a ir a buscar el paquete eso genera una gran fricción y es un gran problema ahora yo te digo mira cuando quieras anda al kiosco de la esquina de tu casa deja el paquete y nosotros gestionamos la devolución como propuesta de valor para tu cliente es enorme porque probablemente te vuelva a comprar de hecho si nosotros vemos estadísticas en lugares donde las devoluciones son mucho más comunes que en Latinoamérica hay un 80% de la gente que si la experiencia de devolución es mala no vuelve a comprar entonces es algo que es muy importante para empezar a entenderlo porque de verdad genera valor nosotros estamos muy bien parados para poder tomar esa oportunidad claro por eso a partir de determinado costo de mercadería o sea obviamente un producto de 500 pesos nos conviene que esté yendo y volviendo yendo y volviendo pero por el tema del costo logístico pero cuando sobre todo con el tema de indumentaria cuando compras calzados o cualquier cosa de indumentaria que es difícil probárselo o tiene que ser una marca que ya compras habitualmente pero cuando es la primera vez que no sabes los talles que no sabes las medidas está buenísimo poder devolverlo y comprar entonces te hace sencillo la forma de comprar si se puede devolver en el caso de que no sea efectivo esto que no sea eficiente la devolución entonces si es eficiente compras con más regularidad exacto y con más confianza claro entonces está buenísimo entonces la verdad que como con el crecimiento que ustedes han tenido y y todo lo que lo que han pasado como fue ahora cambiando un poquito el ángulo de información ya para ir terminando te quiero robar más tiempo pero el tema del liderazgo en pandemia porque esto como hablábamos fuera del aire cuando decís che que había puntos que estaban cerrados había otros que eran la oportunidad de poder comercializar pero bueno liderar una compañía en el medio de la pandemia siempre le preguntamos a todos los número uno como vos que nos acompañan porque cada uno tiene su modelo de liderazgo o ha sorteado determinados inconvenientes con formas creativas o los han perjudicado o han salido perjudicados también entonces bueno cómo fue para ustedes el tema de la pandemia y el liderazgo de los equipos bueno la pandemia trajo un cambio enorme porque nosotros todavía en ese momento éramos una compañía grande éramos 80 personas más o menos pero mucho más chicos de lo que éramos hoy de lo que somos hoy y nos veíamos las caras prácticamente todos los días porque trabajábamos juntos porque co-creábamos y de repente de un día para otro dijimos bueno que la gente deje de venir a la oficina y a los 4 o 5 días llegó la cuarentena y todo el mundo tuvo que quedarse en su casa entonces y en ese momento además eso fue no solamente fue disruptivo para nosotros como personas como lo fue para todo el mundo que se les cambiaron los hábitos sino que fue algo disruptivo para nuestro negocio porque nosotros como parte de la responsabilidad que siempre tenemos dijimos bueno no podemos estar enviando paquetes a locales y hacer que la gente salga de su casa entonces tomamos la decisión proactiva de llamar a nuestros clientes y decirles te vamos a suspender temporariamente el servicio de entrega a puntos porque tenemos que ayudar que de hecho nuestros clientes lo entendieron y muchos otros competidores nuestros empezaron a hacer eso en los días posteriores ahora después en un momento la economía se volvió a abrir pero no todos pudieron volver a abrir vos te acordás empezaron a abrir primero los esenciales después empezaron a abrir cada vez más actividades y había muchos de nuestros puntos que no estaban en actividades esenciales entonces que básicamente habían visto sus ingresos reducidos a cero ahora el hecho de entregar paquetes para Pickit es algo que les permitió abrir o lógicamente solamente para entregar paquetes de repente no podían hacer pero tenían un ingreso y pudieron abrir de otra manera entonces a muchos los ayudó a transitar la pandemia y nosotros de eso pudimos aprender dos cosas primero que siempre hay que hay que estar con los ojos abiertos como el primer día para tratar de aprender de todas las situaciones y segundo que siempre hay que estar cerca del otro ya sea que el otro es nuestro cliente que el otro sea la persona que va a buscar un paquete al punto que el otro sea el punto o que el otro sea un colaborador de la compañía que de repente le cambió su vida de un día para otro y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de estar cerca para poder acompañarnos para poder entre todos solucionar la situación de la mejor forma posible y ese es un poco el mensaje y el aprendizaje que nos quedó y que tratamos de llevar a la práctica todos los días cuando trabajamos bueno Javier la verdad que muchísimas gracias un lujo tenerte y bueno espero que que pronto tengamos otra otra charla por acá o por Linkedin Live ahora le digo a Tincho nuestro productor a quien le agradezco a Tincho y Estefano está siempre al pie del cañón con todo que nos dejen los whatsapp y mails y así estamos en contacto y otro día podemos programar un Linkedin en vivo que también está bueno así que bueno buenísimo te agradezco que aportes tanto en esta tarde fría de Buenos Aires porque estoy mirando así yo tengo una ventana al lado digo ya 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 digo la tarde son las 6 de la tarde y 40 pero está todo oscuro mirando para la ventana pero digo bueno la verdad que te agradezco muchísimo y bueno sigamos en contacto con una empresa argentina que va creciendo tanto y que tiene los talentos jóvenes como ustedes es un orgullo entrevistarlo muchísimas gracias por todo no por favor Juan muchísimas gracias a vos por la invitación y acá siempre disponible para cuando quieras charlar muchísimas gracias un gran abrazo bueno estuvimos con Javier Costa cofundador y CFO de Pick It un lujo la charla siempre esto es absorber aprender 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 como digo aprendo de todas las personas que entrevisto y ahora para seguir aprendiendo pido la placa de nuestro columnista internacional así desde Chile recibimos a nuestro amigo Iván La Realidad Pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país A ver tengo el gusto de presentar Iván Calvo Prieto el CEO de Live ABN y el tema es la actualidad del mundo de los negocios en Chile pues estamos desde allí Iván muy buenas tardes Buenas tardes Juan hablabas del invierno ya en Buenos Aires aquí estamos una hora una hora menos tenemos son las 5 y 40 pero también ya está anocheciendo en Santiago también llegó el invierno ya un día fresquito y bueno ya estamos estamos entrando en el invierno recién hace una semana hoy es día feriado hoy estamos celebrando San Pedro por anticipado San Pedro y San Pablo es el día 29 pero hoy es feriado pero bueno hoy podemos estar contigo tranquilamente dentro de esta semana con fin de semana largo todavía disfrutando la semana gracias por conectarte también un día feriado entonces y feliz día feliz día pues hoy es el día internacional de las pequeñas o sea de las micro pequeñas y medianas empresas así que feliz día de la PyME Iván muchas gracias pero vamos yo creo que eso hay que necesitarle a todos los empresarios cada día porque abrir una PyME y mantenerla es uno de los mayores trabajos y satisfacciones que puede haber en la vida pero de verdad que en algunos contextos y en especial cuando hay crisis cuando está complicada el escenario y sabemos de lo que estamos hablando ¿no? de lo complicado y de lo complejo que está en los últimos tiempos con todo lo que ha pasado en los últimos 2-3 años hay que darles la enhorabuena a todos así que felicidades a todos cada día cada día es verdad bueno ¿cómo está el panorama para el ecosistema PyME justamente PyME emprendedores en Chile en este contexto país y bueno ¿cómo lo van llevando? Bueno en Chile estamos viviendo esos dos meses previos al referéndum del día 4 donde se va a decidir si se aprueba o se rechaza el borrador de la constitución que ya está presentado eso está dominando el debate en general de unos partidarios de uno y de otro sentido está digamos la economía un poco expectante las empresas que tienen que invertir obviamente necesitan certezas y hasta que no veamos cómo para dónde cae la bola y qué escenario se presupone que vaya a avanzar y cómo va a avanzar muchas inversiones están contenidas eso se nota se nota en la economía bueno también hay otras variables que nos están influyendo yo sé que la audiencia hoy es argentina y hablar de inflaciones como decir que aquí tenemos una inflación del 10% en Argentina no es nada pero aquí no estábamos acostumbrados si está golpeando está golpeando al país y se está notando se está notando sobre todo en los precios de energía en los precios de alimentación eso está pegando también a chilenos y también la enalza del dólar que también es una cosa que no estábamos acostumbrados a tener que tener puesto un ojo en el dólar como si lo hacéis ahí en Argentina pero la semana pasada superó la barrera psicológica de los 900 pesos por dólar 900 pesos chilenos por dólar ahora está esa barrera y entonces eso encarece también la compra de energía por ejemplo hace que suban la gasolina o el petróleo y el escenario es un escenario bien complejo en certidumbre el banco central chileno va a actuar es decir va a comprar dólares va a estar intentando sujetar la crecida del dólar por un lado y va a intentar también contener la inflación con subidas de tipos de interés está subiéndolo pero se vienen más subidas de tipos de interés lo que pasa que eso también puede frenar a la economía provocar una recesión y todo hace pensar que la economía de Estados Unidos que obviamente estamos todos en Hispanoamérica muy ligados a lo que pasa en Estados Unidos ya va en esa dirección y que probablemente el 3Q4 sean meses donde se note la frenada en Estados Unidos o que provoquen directamente la recesión entonces a final de año estimo que nosotros iremos con algún desfase pero no más de 2-3 meses iremos detrás con lo cual se prevé una crisis se prevé una recesión y las pymes tienen que estar preparadas para ello igual que las grandes se preparan todo el mundo tiene que prepararse para ese escenario claro ahí es lo lo complejo porque a veces como decimos siempre la grande tiene tal vez una filial en otro país que dice bueno le estás dando resultados negativos este año mandarle un par de millones de dólares a la filial en este caso Chile porque bueno pero las pymes somos nosotros mismos no tenemos ninguna filial que nos envíe y que nos envíe dinero de ningún lado para poder sostenernos un par de años y cuando hay recesión mezclado con inflación y incertidumbre y temas políticos o sea son como le digo yo los combos explosivos es un cóctel que es desagradable digamos para un empresario pyme que todo esto ¿qué hace? genera esta incertidumbre genera la recesión o que se trasladen a precios determinadas cosas entonces eso genera inflación y bueno cuando el mercado se contrae no se genera empleo o sea todo lo contrario a lo que hace la pyme tratar de invertir generar empleo generar más negocios hacer que circule monetariamente y que la economía esté activa bueno todo al revés o sea es el anti el anti pyme el anti empresario bueno lamentablemente ese es el escenario yo creo que la economía es cíclica todos lo sabemos ¿no? hay épocas de expansión épocas de contracción es verdad que la expansión que hemos vivido monetaria para contener los efectos del COVID han sido muy grande las grandes economías estamos hablando de que hablábamos de que Estados Unidos está tomando ese camino de la subida de los tipos de interés para contener una inflación que también está allí llegando a los mil dígitos y que tampoco están acostumbrados a eso también está pasando en Europa donde el país más inflacionario curiosamente es países bajos que no es una economía digamos subdesarrollada sino todo lo contrario y también están con tasas de 11% de inflación aproximadamente entonces Europa el Banco Central Europeo también va a seguir la senda va más despacio que la Reserva Federal pero yo creo que va a seguir la senda de la Reserva Federal aunque eso va a provocar en Europa diferentes golpes a otros países los va a pillar a unos mejor que a otros pero aquí en el contexto hispanoamericano todos los países bueno pues estamos viviendo un auge de las políticas de izquierdas que están controlando el último país donde ha triunfado un presidente de izquierdas es Colombia donde tienen claro que saben cómo gastar el dinero o quieren gastar invertir en bonos en ayudas pero eso no sale si no se provoca que las cimes generen que las empresas puedan generar esa riqueza entonces ¿cuál es el escenario en el que nos enfrentamos ya no solo en Chile sino en la región en general? bueno yo creo que es una crisis en 2023 pero soy optimista en paralelo a esa crisis creo que va a haber una expansión tecnológica que está en marcha un proceso de eficiencia de la economía de la eficiencia que va a hacer que muchas nuevas empresas estamos escuchando en la anterior conversación que teníais que tienen que ver con eso con hacer las cosas más eficientemente poder distribuir producir oferta de productos y servicios más eficientes por ejemplo hay un marketplace que está creciendo en Estados Unidos el cruce de oferta y demanda de servicios en tiempo real a través de aplicaciones está haciendo que cualquiera pueda prestar hoy día servicios que puedan hacerse de un punto a otro punto sin necesidad nada más que una conexión en esa plataforma que puede ser un Fiverr pero también puede ser un LinkedIn LinkedIn está potenciando mucho esos servicios ese cruce de servicios en Estados Unidos con cerca ya de más de 180 millones de usuarios de LinkedIn en Estados Unidos en el mundo hispano vamos por detrás yo calculo que vamos unos 5 años por detrás de eso entonces tenemos un gran desafío en hacer crecer nuestros productos y nuestros servicios en plataformas así donde se es más eficiente porque llega el productor al consumidor de modo directo y rápido y eso lo podemos lograr o sea tenemos ese desafío es decir ¿qué va a ocurrir ahora en el 2023 cuando llegue la recesión? pues que los que somos pymes tenemos que tener la mochila ligera hay que reducir la deuda lo que se pueda hay que intentar aprender nuevas cosas nuevas formas nuevas tecnologías de ser más eficiente e intentar remar en esa tormenta que viene con esa tecnología nueva con esas nuevas formas de hacer las cosas para salir adelante y bueno la recesión durará un año durará dos esperemos que la crisis la recesión no se convierta en depresión ojalá que no porque hay riesgos geopolíticos como la guerra de Ucrania que no sabemos todavía qué derivadas va a tener y cómo va a afectar al mundo pero está afectando está afectando la energía está afectando a los alimentos se habla de una gran crisis alimentaria en África derivado de que no salen los granos que tienen que salir de Ucrania o de Rusia de trigo o de cebada entonces todo eso está pasando y está pasando a la vez entonces en un mundo hiperconectado hiperglobalizado como el que vivimos no hay ninguna isla ningún país que se pueda aislar de ese escenario también es muy importante la reunión que va a haber en Madrid esta semana en donde se reúnen los líderes principales de la OTAN los presidentes para ver hacia dónde va esa geoestrategia y si se contiene esa crisis en Europa y se llegan a soluciones o se soluciona o si se puede agravar y podemos tener un escenario incluso más complejo más peligroso en los próximos meses nadie lo sabemos yo sé que tú viajas a España espero que puedas viajar tranquilo y que puedas disfrutar allí en España del sol del verano y ojalá de un verano que sea bueno para el turismo para la gente así que bien a ver si lo puedes hacer estamos haciendo y esperemos que pueda ir y venir ya mi último viaje al exterior fue corriendo iba la pandemia y todo el virus venía corriendo medio atrás y yo seguía corriendo con toda mi familia y íbamos donde bajábamos de un crucero y se suspendía el crucero bajábamos un avión ya no viajábamos a ese avión bajábamos llegamos a Argentina y a los nueve días cerraron todo el país era todo así lamentablemente iba corriendo adelante de los problemas por suerte no me llegaron no me taparon pero bueno espero poder que esto no sea así y que sea más sostenido aparte estoy viajando ahora en menos creo que ya en un mes o en el 28 de julio así que bueno esperemos que no explote nada raro pero bueno muy interesante lo que hablabas de las plataformas si has tenido algún caso testigo de alguien que esté implementando a través de LinkedIn usando la plataforma LinkedIn no para hacer social selling ni para prospectar nada sino para brindar algún tipo de servicio a través de LinkedIn ¿por qué lo usan así? ¿por la parte de videoconferencias? ¿o porque tiene algo alguna herramienta que no he investigado mala mía? pero bueno yo mismo en este caso no tengo un ejemplo externo yo mismo lo estoy utilizando y he tenido una primera persona que se ha acercado a mí dentro de tu perfil puedes activar la parte de prestación de servicios donde puedes ofrecer una gama de servicios y donde puedes recibir también reseñas de los clientes y distingo no son recomendaciones son reseñas reseñas de clientes que han tenido tus servicios y que te pueden evaluar a cinco puntos disculpa estaba justo rozando el micrófono ahí se me oye mejor te decía que que se pueden obtener reseñas de hasta cinco puntos hasta veinte personas te pueden te pueden te pueden te pueden dar la reseña de cómo ha sido tu producto tu servicio la prestación que has tenido y eso permite que la gente pueda hacer búsquedas de servicios que puedas necesitar en el caso mío por ejemplo de social selling de estrategia en ventas que son las cosas en las que yo entreno a mis clientes pero por ejemplo imagínate un diseñador gráfico puede ofrecer sus servicios de diseño gráfico y lo puede hacer a todo el mundo entonces ahí se le puede buscar a través de servicios en tu perfil puedes ofertar tus servicios y eso se llamaba Profinder hace tiempo en LinkedIn lo han cambiado ahora ya simplemente es servicios oferta ¿de dónde está? en configuración o en perfil justo agarré el teléfono para agarrar LinkedIn en el teléfono te lo voy a mirar para verlo también en directo porque está justo en el perfil tienes que verlo en el perfil y en el perfil entras y en la parte bajando con la ruedita justo debajo del perfil viene prestar servicios si no aparece la sección tienes que añadirla es decir si no aparece la sección la sección se llama prestar servicios y ahí es donde puedes completarla y ofrecer tus servicios a todo el mundo y desde ahí te pueden contactar también desde ahí te pueden contactar de un modo independiente a lo que es mensajería directa es decir a mí ya me ha llegado un primer potencial cliente pidiéndole mis servicios por ahí estoy experimentando eso es lo que en Estados Unidos ya llevan más avanzado está más maduro llevan varios años ya de ventaja yo diría unos 4 o 5 años de ventaja pero que también el mercado es mucho más grande claro pero eso 180 millones es una forma de ofrecer el servicio pero no de o sea no es como si fuese un CRM o sea no es que tenés una parte donde vos estás brindando el servicio en la plataforma LinkedIn o sea no estás implementando el servicio desde LinkedIn no estás saliendo o sea es una vidriera más es una vidriera más ah no yo pensé que era una herramienta en la cual te podías implementar el servicio pero bueno no es como si dijéramos una pata más que tiene otras dos patas adicionales las otras dos patas son ofrecer y demandar trabajo es decir puedes demandar trabajo también y mostrar tu estrategia o montar tu estrategia de demanda de trabajo de búsqueda de trabajo y también tienes otra pata más que es la de ofrecer trabajo es decir son tres patas ofrecer servicio demandar servicio el cruce de oferta y demanda está ahí y ofrecer y demandar trabajo entonces eso yo creo que va a ser potenciado por LinkedIn viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos vamos con retraso pero es algo que tenemos que madurar así que en estos tiempos de crisis que estamos sobre todo los que vienen que yo creo que el año 2023 va a ser un año complejo bien complejo por ese escenario hasta que digiramos o digieran sobre todo las economías avanzadas un problema de exceso de liquidez que es el que está generando yo creo esta oferta excesiva de dinero que han imprimido en los años de pandemia hasta que se ajuste todo eso y ya veremos si es solo un año o son más pero bueno ahí tienes a otros expertos como Alejandro que vendrá ahora que te hablarán y si quieres preguntarle a él igual que aporta más información obviamente la verdad hay que darle y hay que darle con ánimo y con buenas ganas de hacer cosas nuevas de implementar nuevas formas de hacer clientes de seguirlos de conectarlos como puede ser perfecto la verdad un lujo como siempre y un gusto escucharte amigo y que bueno que nos vemos y gracias por conectarte en un feriado así que te mando un gran abrazo espero que estés muy bien y seguimos adelante y bueno gracias por traer siempre novedades herramientas y consejos un gran abrazo Iván muchas gracias Juan y un abrazo a toda la audiencia en Argentina hasta luego nos vemos nos vemos Iván Calvo Prieto el CEO del AIR ABN que un lujo que nos damos cada 15 días tener la columna desde Chile así que muchísimas gracias vamos al corte y volvemos con todas y presentamos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires el monóxido de carbono es altamente tóxico para prevenir intoxicaciones coloca en tu casa rejillas de ventilación hacer revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul ante cualquier síntoma como debilidad sueño náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad para más información entra en enargas.gov.ar este invierno cuidemos la salud también dentro de casa Argentina Presidencia informate en informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios ahí que grande volvimos que bueno que bueno que tuvimos el anterior bloque con el amigo Iván y ahora pido la placa para presentar por favor al consejo de expertos a nuestro amigo Consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria Tengo el gusto de presentar como siempre a Alejandro Buckear ha sido y fundador de Aconcagua Capital y el tema es la actualidad de los mercados y el mundo financiero Alejandro muy pero muy buenas tardes ¿Qué haces querido? ¿Cómo estás? Acá desde el sótano de mi casa por la oscuridad digo Yo te ayudo No lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Está subiendo tanto el dólar y tanto lo dije tanto en Argentina como en Chile que tengo miedo que me tiran algún misil Claro ¿Dónde están? Es el 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 o sea no es Viste como es esto o sea quieren que el dólar baje y no pueden mira no pueden bajar aparte de todo este tema de este muchacho yo creo que el principal problema es que es que no saben ni dónde están entonces ese es el tema así que estoy acá escondido en una zona que no se puede decir en un país que tampoco se puede decir y con una y con un aparato que vas cambiando en la IP automáticamente para que no te detecten entonces podemos hablar tranquilos que no es culpa nuestra que te van a detectar para nada la Eton Hank está del lado mío no te preocupes muy bueno muy bueno si sabes que te quería hacer una pregunta más allá que que después hacemos tema libre como nos guste que vos tirás pero siempre yo tengo esa la preguntonta de Juan que siempre hay algo algo en boca y estoy hablando con un empresario pyme digo bueno está perfecto el tema de la inflación el tema de todo ya lo entendemos lo vivimos lo sufrimos acá en Argentina pero ahora yo le sumo el coeficiente inflacionario del dólar porque bueno si tenemos dólar vamos a poner una inflación del 10% en Estados Unidos que es un poquito menos pero digamos que es el 10% cuando vos tenés cuando vos tenés inflación en pesos y en la Argentina que nos recordamos tanto en el dólar pero si lo tenés quieto al dólar y no lo trabajás como para que te genere algo y en el mundo la inflación ya está en el 10% del dólar y si no haces nada viste que acá los negocios que se habían presentado durante todos estos años siempre es el 12% en dólares el 9% en dólares ahora ¿qué pasa cuando hay una inflación del 10% en dólares y vos tenés los dólares quietos y guardados y no lo estás trabajando y tenés una inflación en pesos que cuando estás en Argentina cobrás facturás todo en pesos y es el 70 anual ¿cómo es ese combo? ¿cómo lo llevas? o sea ¿está mal visto de esta forma que estoy diciendo y corregime y decime no Juan me ves mal por esto y por esto y por otro o es algo razonable lo que estoy planteando? no es absolutamente razonable lo que pasa que a ver el problema es el planteo económico que hacen los ineptos que forman parte del gobierno y que generan esas situaciones sin ningún sentido y con cosas tan raras como la que vos acabas de mencionar es decir una inflación en pesos un dólar reprimido unos bonos que no tienen piso y en ese contexto hay también una inflación en dólares pero eso pasa porque hay un mal manejo mira para que todas las personas que te siguen lo entiendan fácil que no todo el mundo es financiero es como el efecto de la frazada corta o sea pero con la realidad es que estos muchachos son tan estúpidos tan ineptos o tan ladrones que cada día a la frazada le cortan un pedazo más entonces ¿qué es lo que pasa? que llega un momento que es como un cinturón en realidad entonces vos decís pero es lamentable pero es que es así porque en ningún país del mundo razonable pasa esto digamos la inflación vos fijate que en Argentina yo siempre lo digo esto a mí me pasa que digamos vos vas por ejemplo vas a un café ¿no es cierto? en Argentina suponete o vas en otra parte y cuando vos estás en Argentina vos sentís de alguna manera yo soy argentino pero para el que no es argentino se siente un viste un tontito porque el tipo de al lado habla de neurociencia de etimología de la palabra se conoce todas las obras de Borges pero no leyó ninguna es decir esa chantería que tenemos los argentinos que algunos por suerte dejamos atrás pero que sería bueno que todos la dejaran atrás porque todo el mundo opina de todo de cuándo hay que operar de cuándo no hay que operar etcétera entonces eso después se transmite hacia arriba y genera estúpidos como Alberto Fernández entonces cuando vos porque digo más allá de el desmanejo económico cuando vos cuando vos escuchás a esta gente no sé si vos te diste cuenta a mí me gusta mucho el stand-up ¿no es cierto? porque viví mucho tiempo en Estados Unidos entonces me encanta el stand-up y hay algunos tipos impresionantes pero viste que en el stand-up el tipo que está hablando frente a la gente o frente a la cámara se siente gracioso y necesita decir cosas porque quiere a la audiencia en lugar de decirle realidades quiere que se rían con estupideces incluso entonces vos tenés no sé Chris Rock por ejemplo que es un fenómeno digamos Dave Chappelle que es otro fenómeno y hay un montón más hay uno en Netflix de la mina esta Ellen DeGeneres que es impresionante impresionante cuando vos tenés a personajes como la señora Kirchner o Alberto Fernández alguien les tendría que decir que no es stand-up entonces todo lo que dicen no tienen que quedar graciosos pero tienen a una sarta de pelotudos enfrente que se le ríen por todo y eso aunque te parezca increíble lo aplauden y aplauden entonces eso es lo que lo ato a lo que vos decías antes no pueden solucionar la cosa porque tienen ineptos trabajando como gerentes de a ver por ejemplo voy a dar un solo caso para no amargar todo el programa pero mirán el directorio del Banco Nación por darte un ejemplo yo es una es una institución que adoro que trabajé ahí que me pagó mis posgrados que me pude ir a Estados Unidos que adoro que algún día quisiera volver y lo digo en tu programa a donor envuelvo son uno más tarado que el otro uno más estúpido entonces ¿cómo vas a resolver? entonces claro cuando no podés resolver esa situación aparece inflación en dólares aparece todos estos temas vos fijate que hoy hoy el Banco Central anunció una X cantidad de medidas para frenar la la importación de cosas entonces en cual da miedo no va a haber café claro 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 ¿me entendés? o sea no va a haber café yo hablo claro yo hablo con empresarios pibes lo primero que dices che acá retracción esto traslado algo a precios tengo que ya estar mirando los precios no genero empleo o sea lo primero o sea una medida o de tantas ineptas o sea lo que hacen es retracción miedo inseguridad incertidumbre no se genera empleo no se genera inversión ni negocios y bueno ¿qué hacemos? y ahí es donde donde yo voy a la plata argenta porque tengo la deformación deformación profesional de trabajar con dueños de pymes que vuelvo al al inicio de la charla ¿no? porque che Ale acá tengo un empresario que tiene dólares guardados pero quietos y pesos con una inflación del 70 anual que genera pesos y cada vez le cuesta más las cadenas de pago se van cortando los plazos se van extendiendo entonces el peso le perjudica pero dice ah me resguardo de dólares bueno tenés dólares pero lo tenés quieto a un 10% anual sí pero ¿sabés cuál es el problema? que a ver vos tenés razones yo no te estoy diciendo que no tengas razones claro pero me preguntan ¿qué hago? o sea estoy uy ese es el tema mira cuando vos tenés o sea hay un momento que las personas deciden efectuar algún tipo de inversión con algo y y cuando vos haces inversión o sea el dólar en realidad es algo mucho más serio que un ticket que una moneda es un resguardo ¿no cierto? entonces cuando vos cuando vos tenés un resguardo es mucho más importante que el billete propiamente dicho ¿por qué? porque las personas pueden cometer el peligro y la estupidez de romper ese resguardo o sea romper la abrir la caja de Pandora y cuando abren esa caja de Pandora pueden hacer algo y romper el resguardo mira vos fíjate algo hace más o menos cinco años ponele cuatro o cinco años en la Argentina a alguien algún vivo se le ocurrió de que aquel que tuviera bonos iba a pagar menos impuestos por bienes personales entonces una persona dijo mira escúchame tenés es un ejemplo 100.000 dólares puestos en el banco compra bonos porque vas a pagar menos esos bonos pasaron de 70 u 80 a 20 entonces ¿qué pasa? claro para un contador y lo digo con todo respeto porque tengo muchos amigos contadores es muy fácil decir esa estupidez ¿por qué? porque mira dale compra pero hay un riesgo implícito yo no estoy diciendo que ese contador tuviera la posibilidad de entender hacia dónde viene el mercado no hay mala praxis se montó sí sí ese es el tema es mala praxis para el contador eso justamente es el tema es mala praxis claro a ver a ese tipo hay que hacer un juicio ¿por qué? porque digamos a ver porque viste que dicen que cuando las personas hablan con un sacerdote baja la guardia porque es un sacerdote bueno cuando vos hablas con un abogado o con un contador que te defienden te defienden vos vos no sos el experto o sea cualquiera de la gente que vos conocés que son que tienen pymes y demás no tenían por qué saber pero ellos como profesionales tienen que saber callarse la boca y saber decir mira tenés cuidado con esto porque claro están pagando menos impuesto pero pero a ver qué pasa si Macri pierde me estoy yendo cinco años atrás ¿no? qué pasa si Macri pierde a ver nadie podía saberlo a lo mejor no porque nadie mandraque pero el riesgo asociado si vos agarrás cien dólares y los pones en algún lugar fuera del colchón donde lo tiene tu gente a lo mejor lo haces trabajar pero le estás haciendo correr un riesgo que mejor que no lo corra ¿me entendés lo que te quiero decir? o sea eso es mala praxis claro tenés razón yo lo veía desde el punto de vista el contador se para sobre una normativa que te dice a vos mirá hay una normativa en la cual el bono X si no vas a pagar tal impuesto te vas a ahorrar el 30% o el 35% anual por ejemplo no paga ganancias si tenés bono entonces vos haces la cuenta y vas e invertís ahora si el tipo te está recomendando como analista de inversiones porque no es un analista de inversiones está mal ahora si te cuenta lo que es la normativa porque la normativa también se hizo para algo entonces por eso decía tal vez no es por mala intención ahora es mala intención si te dice anda a invertir ahora yo como contador te digo mirá hay una herramienta que es una normativa que ya está aprobada que no pagás el 35% de ganancias si tenés bono ahora está en tu decisión claro pero le tenés que decir a la gente pero en ese contexto yo comparto con vos pero pero qué es lo que pasa que la mayoría de la gente que no trabaja en finanzas o que no entiende eso tiene que entender que la recomendación gratis siempre viene con algo adosado o sea recomendación gratis quiero decir a ver si si mediante algo vos vas a dejar de pagar algo algún riesgo tiene que haber o sea si vos vas caminando por la calle y una persona te dice venga venga le voy a limpiar su auto a ver te está queriendo vender el limpiador de autos como mínimo date cuenta de eso entonces el problema es que eso no pasa casi en ningún lado y por eso yo creo que que la gente tiene que entender vos viste bueno vos me ayudás participando de mi grupo en plata fresca y qué sé yo y yo siempre digo no vendo dólares a ningún precio y si los vendo es porque tengo que pagar algo hoy pero si tengo que pagar dentro de tres días lo vendo en el último instante posible y y y bueno esa es la realidad o sea el mercado o sea yo te dije a vos los los las personas que trabajan en argentina los que tienen pymes los que son empresarios más grandes también porque yo los quiero a todos a mí yo no quiero a los pobres yo quiero al que trabaja ¿no es cierto? no quiero a los pobres algún día argentina tiene que dejar de querer a los pobres tiene que empezar a querer a los que trabajan sean ricos o sean pobres solamente a eso hay que querer a los que no trabajan hay que odiarlos hay que hacerlos pedazos y entonces yo lo que digo es que esa gente tiene que entender que que digamos que es un estoicismo profundo el que están haciendo porque están invirtiendo están trabajando están generando trabajo están bla 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 ¿no es cierto? lo que hemos hablado siempre entonces hay que tratar de ayudarlos y la manera de ayudarlos es decirle señor o sea vos fíjate yo por ejemplo una de las cosas que me impulsa a mí una de ellas a hacer una nota en la prensa los días sábados es porque puedo transmitir a ver yo no soy famoso no me la creo ni nada por el estilo pero puedo transmitir mi idea de que el mercado va a ir para arriba 600 700 para que la gente haga lo más posible por preservar el tema ¿entendés? ahora vos viste lo que pasa en la prensa que cada cierto tiempo te dicen pero no porque este economista yo no soy economista pero pero eso yo creo que es el tema ¿viste? hay que tratar de explicarle a la gente que el riesgo es la clave y que no vendan dólares salvo el día que tienen que pagar algo o el día anterior y ahora y ahora para ir terminando el tema un repaso por el mundo cripto que está convulsionado por toda esta baja que ha tenido y que no volvió a rebotar todavía no sé si va a rebotar o sea ¿cómo es la la visión de ustedes los que trabajan en este mundo ¿no? porque hay como condiciones no tuvo la máxima baja histórica ¿no? que era superar el 80% digamos que ha superado en otra vez en otros momentos del mercado cripto lo que pasa querido mirá lo que pasó con el mundo cripto para hacértelo así rápido y simple es una cosa mirá para los que me siguen en esto el mercado pasó el bitcoin pasó de 80 a 5.000 de 5.000 a 200 de 200 a 10.000 de 10.000 a 3.000 de 3.000 a 20 de 20 a 2.000 o sea fue moviéndose siempre pero que fue y mucho y profundo pero que fue lo que pasó estos últimos años más gente entró en las criptos y más gente entró yo te diría que en un promedio como por sobre 30.000 ponele 30.000 de bitcoin ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? los que hay un problema porque los que antes odiaban las criptomonedas por ejemplo JP Morgan Delio BlackRock hay un montón de cuando vieron que el negocio era fuerte y que se estaban perdiendo una gran ganancia en operaciones empezaron a inventar productos de ETF de bitcoin y un montón de cosas porque no se querían quedar afuera entonces a partir de ese momento JP Morgan adoraba el bitcoin no el bitcoin per se pero sin un ETF de bitcoin lo mismo hizo BlackRock por ejemplo yo me sigo ganando enemigo ¿no? bueno ¿y qué pasó? que ahora que el mercado se le cayó están todos callados nadie dice nada y entonces lo veían el bitcoin en un millón doscientos lo veían en entonces mucha gente lo que hizo fue entrar a cualquier precio y entró a cualquier precio y ¿qué pasa? la caída que vos mencionás muy correcta no ha tenido todavía el inflow de dinero porque la Fed va a seguir subiendo la tasa y porque en las caídas lo que ocurrió muy feo y muy fuerte fue que algunos de los stablecoins perdieron el valor del uno a uno por un mal manejo del algoritmo entonces hubo stablecoins que en un momento de costar uno pasaron a costar 0.80 entonces el concepto de stable perdieron un 20% entonces ¿qué pasó? se le fue la confianza entonces mucha gente ahora está yo te diría muy preocupada por ese tema entonces el que dice imagínate un tipo que tenía a ver no hay un valor único pero un tipo que compró en el promedio que vamos a suponer 40.000 va perdiendo la mitad de la plata hay tipos que todavía van ganando pero hay tipos que están perdiendo el 80% entonces esa persona que a lo mejor no puso mucha plata puso un poquito dice wow puse 10 lucas y me quedan 5 no yo no pongo más en esto entonces como dicen no pongo más quiero esperar en la caída no no el mercado no tuvo un inflow y como no tuvo un inflow todavía no rebotó yo creo que va a yo creo que le va a costar a mí me encantan las criptomonedas pero yo creo que esto que pasó lo va a retrasar por lo menos en un año el gran ingreso de capital yo creo que lo que va a pasar es que la gente va a empezar a tratar de hacer operaciones con lo que tiene adentro y creo que va a tratar de no meter más hasta que la cosa sea va a haber como una depuración también me parece sí va a haber como una depuración interesante y después tal vez vengan los así es ballenas que absorben todo y se compran todo ahora yo creo que están yo creo que las ballenas se están comprando como locas yo creo en ese tema lo que pasa que es que vos fijate por ejemplo la vuelta de la vuelta carnero que hizo Elon Musk cuando la semana pasada dijo yo no le dije a nadie que compre criptomonedas es cierto él no decía anda y compra pero él decía adoro el bitcoin adoro esto el dogecoin entonces si vos ves a un tipo que es el más rico del mundo comprando la mayoría de la gente va y compra porque es como lo lógico es como a ver era lo que yo hablaba de la otra día con alguien si vos lo ves a un gran futbolista usando un par de botines y te los compras con más razón vas a comprar bitcoin si Elon Musk compra bitcoin o dice que compra bitcoin o se va a comprar me compro twitter sube las acciones no compro twitter baja las acciones bueno y vuelve a comprar más él y sube las acciones bueno viste vos ese es el tema entonces creo que yo creo que ahí es lo que es lo que digo siempre y lo digo con egoísmo de profesional pero no egoísmo de Alejandro yo le digo a la gente elegí cinco cosas que quieras mirar en el mercado cinco páginas de internet cinco brokers uno o dos programas de televisión que te gusten Bloomberg qué sé yo elegís esos cinco y no mires nada más si alguno no te gusta cambialo por otro que te guste y cuando tenés esos cinco que te gustan lo tenés que ir siguiendo no importa quién pero tenés que ir siguiéndolo y no escuches a nadie más porque para lo que hablábamos antes vos vas a Argentina y hay 32 tipos que entienden más que vos de criptomonedas que estás yo que estoy hace 20 años en el mercado pero siempre hay alguno que sabe más viste porque en Argentina o sea siempre o sea vos vas a una reunión que te convocan para que le expliques el Bitcoin y hay tres tipos que nacieron al lado del Bitcoin entonces bueno que son los padres del Bitcoin que choquen viste como ese tipo que venía manejando el otro día que dijo si nos matamos nos matamos bueno dale andá y matate dejame que yo me bajo en la esquina yo me bajo en esta esquina muy bueno muy bueno Ale la verdad que muchísimas gracias como siempre un lujo tenerte me encantó y extendimos la charla y está buenísimo porque hablamos de todos los temas y sigamos con la plata argentina por favor bueno un placer querido gracias por todo y bueno nos vemos pronto un saludo a todos los tuyos y como digo siempre si sos argentino y sos emprendedor dentro de la argentina te merecís todo lo mejor que te pueda pasar porque sos un estoico todo lo mejor bueno muchísimas gracias un gran abrazo y seguimos adelante chau gracias saludos bueno vamos al corte con todos y seguimos el programa adelante a ver que grande Ale cuando una vez por mes lo tenemos nos gustaría tener todos los problemas seguimos adelante vamos al corte ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada por A2B en Tembera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria que eran del consejo de expertos y hoy arrancamos la columna con Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores con un tema apasionante porque son objetivos comerciales en las pymes justamente Guillermo que tal Juan buenas tardes para vos para toda la audiencia es la primer columna que tenemos en el ciclo en el año y me pareció me pareció entrar con un tema súper fácil de entender y que casi ninguna pyme tiene inconveniente que es la fijación de objetivos o algún tipo de objetivos del trabajo cotidiano es uno de los temas más complejos para poder armar una pyme argentina venía escuchando la columna de economía y de las monedas cómo fijar un objetivo en un periodo de tanta inflación o con tantas incertidumbres económicas y hay algunas pymes que decían no tener un esquema de objetivos claros porque dicen en este contexto no puedo generar objetivos la verdad que la carencia de un objetivo es en principio una mala práctica para cualquier organización sea esto una empresa productiva una empresa de servicios una empresa de comercialización de productos básicos porque cuando no hay objetivos en realidad lo que no hay es un camino a seguir o sea puede ser que el objetivo dado las circunstancias de mercado tenga que ser revisado por un periodo muchísimo más corto ¿no? Sí en lugar de tener un objetivo anual revisarlo por Q y decir bueno en un proceso tan inflacionario como el que estamos viviendo por Q vamos reviendo el objetivo pero la meta anual por eso no tenemos que tenerla y ir midiendo el cumplimiento de la misma y cómo tenemos en las personas que colaboran con nosotros en su mochila qué le vamos a cargar ¿no? Exactamente es más hay algunas industrias por su dinámica que los objetivos son ajustados semanalmente por lo cual es una buena práctica porque el mercado me lo pide el tema es la carencia de objetivos y yo quería introducirte un concepto muy importante porque cuando uno habla de objetivos cualquiera que está manejando una pima o está escuchando el programa dice ok está hablando de cuánta plata vendo o cuánto facturo o cuántos kilos toneladas o unidades vendo de mis productos y es verdad eso es un esquema de objetivos de resultados pero a mí me gustaría introducir un concepto que es otro tipo de objetivos que tiene que ver con objetivos de gestión Juan que tal vez no son los objetivos que más cotidianamente estamos observando o estamos mirando en una organización comercial y a veces menos en las pimas que son los objetivos de gestión y estos objetivos de gestión tienen que ver cómo organizo cómo planteo mi estructura comercial o mi estructura de desarrollo de mercados en función de esos objetivos de resultados o sea está bien quiero vender un millón de algo en un periodo mensual ahora ¿qué tengo que hacer para lograr ese millón de algo? ¿tengo que conseguir cuatro prospectos por día? ¿dieciocho prospectos por semana? ¿un solo prospecto por día? no lo sé entonces fijar objetivos de gestión cantidad de clientes a contactar cantidad de visitas de clientes dependiendo el rubro cantidad de presupuestos lo que se llama forecastear ¿cuántos forecast tengo que tener armado en este periodo para lograr 100 pesos de ventas? ¿cuántos? ¿500? ¿600? yo he visto muchos gerentes de ventas o dueños de empresas que dicen ayer facturamos 200 estuvimos bien ¿y cuánto dejaste forecasteado sin facturar? ah no no quedó nada lo más factible es que hoy no factures nada claro hoy no factures nada y no tenés previsión de nada y sobre todo cuando no tenemos tan claro la estrategia de generación de demanda ¿no? porque la materia prima para nuestro funnel son los contactos y ahí ¿cómo hacemos? ¿no? ¿cómo hacemos cuando no lo tienen en cuenta y dejan al libre al medrío esto como estás diciendo vos justamente y no hoy vendo todo lo que puedo y listo ¿y qué pasa mañana? ¿el mes que viene? ¿el otro? entonces así no hay no hay metas y el objetivo de gestión hay que medirlo justamente para y tener los KPIs adecuados para poder trabajar las ventas eficientemente no es solamente partilación o toneladas o unidades como bien decías o contratos o lo que sea tal cual o sea fijar objetivos de gestión diarios semanales mensuales depende del modelo de negocio debería ser un principal uno de los principales objetivos a mirar todas las mañanas o sea yo llego a mi empresa abro mi computadora o miro mi celular ¿qué es lo primero que veo? a ver ¿cuántas consultas tuve? ¿cuántas consultas en mi página tuve? ¿cuántas pre-reservas de algo tuve? o sea ¿cuánto voy generando de gestión en pos de ese resultado de facturación de ventas de reservas o de lo que tenga ganas? ese indicador es un indicador es un punto ciego me atrevería a decirte en 8 o 9 de cada 10 pymes que uno trabaja y es más cuando uno lo plantea suena como lógico y cuando dicen bueno ok ¿cómo fijar esos objetivos? ahí aparece otro gran tema tal vez para charlar otra reunión Juan que es no tengo objetivo de gestión porque tal vez no tengo procesos comerciales ahí viene lo atractivo del tema claro porque si no tengo procesos difícilmente voy a poder medir algún KPI de gestión de algo pero a ver si no tuviera procesos igualmente hay dos o tres cuestiones básicas ¿cuántos clientes contacté? ¿a cuántos le armé una propuesta? ¿y cuántos están pendientes de ser cerrados? tres indicadores absolutamente básicos yo puedo saber cuánto facturé ayer ok es un hecho indiscutible ayer facturé esto ¿y cuánto está gestionándose para la facturación de mañana de pasado? cuando tenemos ventas que son programáticas por ejemplo yo estoy hoy gestionando en el mes de junio para lo que voy a vender en la temporada de invierno porque no lo voy a vender en la temporada de invierno lo tengo que vender ahora porque mi ciclo de venta tarda 60 días ¿cuánto estoy gestionando? ¿cuántas acciones de marketing de contactación? entonces la dimensión de los objetivos comerciales y en las pymes en particular está como muy focalizado a cuánto vendemos cuánto facturamos ahora eso no es mágico ¿sí? y generalmente fijando buenos objetivos de gestión es más si yo fuera un líder comercial de alguna empresa podría hasta aceptar que en algún periodo los resultados de facturación no sean los mejores pero debo garantizarme que mi volumen de gestión sí sea el correcto si hay gestión y esto como para redondir la idea si hay gestión aunque no tengamos ganas Juan algún tipo de resultado vamos a lograr si no hay gestión y hay resultados bueno se llama suerte se llama una venta que cayó un cliente que se equivocó de puerta vino y me compró pero si hay gestión hay resultados ¿podrán aparecer resultados diferidos? ok podrá hacer que la cantidad de gestión no alcanzó para el resultado ok mejoraré ajustaré revisaré esos desvíos pero la gestión la única razón de existencia de una fuerza de venta de una organización comercial es cumplir con objetivos y incluiría este tema ¿no? objetivos de gestión por un lado para lograr objetivos de resultados para eso tengo una fuerza de venta para cumplir objetivos y esa base es una base muy sólida como se puede plantear se puede analizar y se puede customizar dentro de una propia organización y no hay dos modelos de gestión iguales por más que los dos vendan exactamente lo mismo ¿no? totalmente la verdad muchísimas gracias Guille ahora te quedas con nosotros y podemos preparar para la próxima también el tema de me encanta seguir con el modelo de gestión la temporalización o sea cuántos si tengo que necesito como vos decías 13 prospectos para conseguir un cliente nuevo pero cuántas gestiones tengo que realizar pero también cuántos cuántos días perdón perdón me olvidé de bajar el volumen cuántos días ahí está cuántos días me lleva y cuántas horas de trabajo entonces yo necesitaba 13 prospectos y 13 no sé 60 días de trabajo por mi ciclo de ventas y aparte tantas horas y después dentro de cada etapa de mi ciclo por ejemplo de cliente nuevo cuántas llamadas hice cuántas visitas cuántas horas en LinkedIn con social series prospectando cuántas horas en Google con el buyer persona bueno después podemos ir desgranando hasta me encanta el tema y cómo cambian las tasas de conversión dependiendo de la fuente de origen del dato perfecto por ejemplo para poder revisarlo exacto buenísimo Guille la verdad muchísimas gracias quedate con nosotros que ahora voy a pedir la placa para presentar a nuestros invitados y pido disculpas que se disparó el teléfono ahora había bafado de volumen y vamos con todas y presentamos a nuestros invitados de hoy de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país tengo el agrado de presentar a Francisco Costa cofundador y CEO de Walu ¿cómo te va Francisco? buenas tardes gracias por esperarnos y gracias por estar con nosotros ¿qué tal Juan? un gusto hola Guillermo ¿cómo están? ahí estamos se queda Guille vamos a hacer una especie de consultorio pyme en el cual podemos charlar de temas diversos primero obviamente queremos escuchar el caso Walu es el software de cloud que permite digitalizar la gestión de recursos humanos o sea como la gestión de recursos humanos es tan amplia contanos bien cómo nace Walu y qué hace básicamente porque está bueno para entender y nosotros tenemos una audiencia pyme esto lo viralizamos en el que di y después por todo y está bueno que sepamos para contar con la herramienta me encanta esto de gestión de recursos humanos de hecho tuvimos una reunión interna el miércoles pasado si no me equivoco y estábamos hablando de cómo gestionar eficientemente con los colaboradores lo que es recursos humanos así que viene este tema hasta lo voy a usar internamente bien Juan bueno primero gracias por el espacio para poder contar de qué se trata Walu Walu como bien lo mencionaste es una plataforma de gestión de recursos humanos y su foco está en la pyme nosotros lo que veíamos era que normalmente en el mercado toda la pyme que quería digitalizar su gestión de recursos humanos la primera dificultad la terminaba encontrando en que no había un software o una tecnología que le permitiera hacerlo ¿no? ¿por qué? porque normalmente los software que existían en el mercado eran muy costosos o tenían procesos que eran muy engorrosos y que para poderlos utilizar prácticamente se necesitaba capacitaciones muy prolongadas que normalmente la pyme no lo tiene entonces lo que dijimos fue ¿por qué no armamos un producto que no solamente permita la digitalización sino también la profesionalización de la pyme que sea algo simple de usar que de alguna manera sea transversal a toda la organización y que pueda dar el puntapié de esta transformación digital de la que hablamos y bueno y así fue como nace UALU es un producto que permite esta gestión integral le permite comenzar a tener procesos la pyme que normalmente no los tenía como por ejemplo poder lograr tener un canal de comunicación con sus colaboradores y una trazabilidad en relación a la comunicación a generar un canal de solicitud de ausencias y poder tener una trazabilidad de la cantidad de ausencias que tuvieron en el año KPI de información en relación a edad antigüedad contingencia laboral y algo muy curioso bueno mi formación de base es abogado yo soy abogado laboralista ejercía el derecho y de hecho lo ejerzo todavía mi otro socio Martín Bayugar hace derecho administrativo derecho empresarial y otro de los dos socios que son Diego y Mauro son ingenieros en sistemas entre los cuatro craneamos este producto y algo interesante que tiene y algo interesante que tiene UALU es nosotros tenemos una legislación muy particular muy dispersa muy diversa y básicamente para la PYME hoy aplica la ley de contrato de trabajo y la cantidad de convenios colectivos que supuestamente aplican dependiendo de la actividad de la PYME y hoy UALU lo que permite hacer es mapear al convenio colectivo entonces la PYME que normalmente tiene escasa profesionalización o escasa capacidad de poder estar efectuando consulta es como que ya le estructura la asignación de derechos o de alguna manera lo que le correspondería a cada colaborador en función de su antigüedad dependiendo de lo que determine ese convenio de aplicación entonces es como que también lo ayudamos a esto al mapeo convencional y a la asignación de derechos en función de esa legislación muy bueno el tema por ejemplo cuando hablás de reclutamiento gestión de entregas organigrama o sea hay muchas cosas que la gestión del tiempo encuestas todo es para el cliente interno o sea lo que vos estás diciendo o es para la gestión de colaboradores o personal externo de la compañía o todo mirando es una mirada interna de la compañía de UALU la tengo como herramienta tengo mi tablero de control para tener todos mis colaboradores dentro de esa herramienta y bueno todo lo que estamos hablando y otras funciones ¿no? Está muy buena la pregunta porque a ver hoy la realidad es que las empresas más bien las pymes más grandes o las empresas multinacionales es como que tienden a compatibilizar el trabajo entre una estructura externa y una estructura interna hoy es como que el rol del colaborador externo tiene una participación mucho más profunda dentro de la organización y se le terminan delegando funciones que incluso antes eran propias del personal propio UALU entendiendo esto también permite la integración de este colaborador externo dentro de la estructura y como empaparse de la cultura interna propia de la organización ¿no? es poder conocer por ejemplo a un colaborador externo un ingeniero que lo requiere una pyme puntual para un proceso particular puede ser incorporado dentro del organigrama puede ser identificado por sus colaboradores y también interactuar dentro de la plataforma como uno más durante el periodo que dure el proyecto cuando hablabas de gestión de entregas normalmente la pyme hoy también muchas de ellas necesitan hacer no sé las gastronómicas o las que están vinculadas con el petróleo o cualquiera que necesite hacer una entrega de un equipo de trabajo sea una tecnológica o desde una computadora unos headphones y un ipad hasta quien necesita entregar un uniforme de trabajo hoy Wallu te permite no solamente programar la entrega para que exista una entrega o una asignación automática al momento del onboarding de un colaborador sino también tener toda la trazabilidad del vencimiento la devolución y de todo lo que necesitas justamente para poderla gestionar esa entrega en particular ahí ahí es donde hacemos el círculo total de la gestión de reconsumar por eso te decía está bueno porque poder tener la opción de verlo desde cliente hasta externo porque es colaborador fuera de la estructura y el interno también me gusta mucho el tema de los organigramas y algo obviamente nosotros necesitamos entender cómo es el modelo de negocio tuyo cómo lo venden cómo está armada la estructura comercial justo tenemos acá un especialista en temas comerciales como todos han dado cuenta entonces está bueno entenderlo por otro lado cómo manejan en el marketing y para tener la discusión de ustedes cómo está integrado el equipo comercial cuántas personas son en total en Gualu y la fuerza comercial cómo la tienen dividida y cómo son sus procesos Gualu tiene un año y medio de vida o sea prácticamente tiene un año y medio en el mercado hoy aproximadamente debemos ser ya 140 pymes las que forman parte de la comunidad hay de diferentes industrias de diferentes tamaños tenemos desde una sodería con 18 soderos hasta una empresa con mil colaboradores que están distribuidos en diferentes sucursales obviamente que a mayor cantidad de colaboradores la complejidad de los procesos se va intensificando y de ahí de que uno va viendo que la necesidad de los diferentes módulos que tiene Gualu es como que se van utilizando a medida que va creciendo la estructura un módulo de reclutamiento probablemente lo necesita una una pyme que tiene más de 40 colaboradores normalmente lo empiezan a utilizar de esa manera y forms por ejemplo que es un módulo de encuestas o de evaluación de o de de encuesta de clima te lo utiliza capaz que una una pyme que antes no estaba tomando encuestas y lo empieza a hacer con 8 colaboradores ¿está bien? Sí, nosotros básicamente lo que le damos es se paga una licencia es un software as a service con lo cual es una licencia mensual y lo que le damos es absolutamente el acceso a la totalidad de los módulos o sea no es que nosotros le damos la plena seguridad a la pyme de que con la licencia que abona tiene acceso al 100% a la funcionalidad del producto que tiene hoy y que existirá mañana porque le damos previsibilidad en el costo muy bueno Guille tenía una pregunta que Guillermo justamente para hacer sí con esto último que dijiste ahora tengo dos preguntas está bien digo esa estrategia de prestación de servicio tarifa plana tengo un fee y el fee me da el front 100% es una estrategia de penetración de mercado seguramente a revisar en algún momento ese era un punto el otro es hay un tema que me interesa mucho en estas plataformas de recursos humanos que además de todo lo que vos estás comentando ahorro de tiempo operativo poder generar está incorporado te hago las dos preguntas lo de costa está incorporado el concepto de crear comunidad interna como si fuese una especie de Instagram interno para generar un espacio humano que se perdió un poco por el tema de la virtualidad el tema de la cultura la cultura externa la cultura empresarial tenerlo ahí a todo el equipo concentrado en una plataforma que tenga comunicación entretenimiento la pregunta entiendo Guillermo que está dirigida en relación a la cultura dentro de la propia empresa con el uso de UALU ¿no? sí o sea como dentro de UALU puede haber un espacio social para que todos los que están en la comunidad puedan interactuar si es que está ese espacio o está pensado que exista ese espacio y no te olvides del tema del precio bien a ver todos los colaboradores que forman parte de una misma empresa tiene UALU varias herramientas que le permita de alguna manera fomentar la cultura ¿no? es decir a ver hoy nosotros dentro de UALU tenemos la posibilidad de que cuando ingresa un colaborador automáticamente lo presenta le cuenta a los colaboradores cuáles son las preferencias de ese colaborador le pedimos al colaborador que recomienda alguna película en Netflix existe un módulo de feedback en donde por ejemplo lo tenemos dependiendo de cuáles son los pilares estructurales de la organización de que se puedan por ejemplo entregar medallas entre ellos por ejemplo a la innovación a la creatividad al pensar en grande al buen compañero al divertido entonces es como que tenemos un famoso muro de la fama al cual van accediendo los distintos colaboradores que van obteniendo diferentes tipos de medallas ¿no? Muy bueno eso está bueno Sí nos es muy importante porque en realidad es como que nosotros mismos somos una pyme una startup y la realidad de que justamente lo que tiene la pyme es poco tiempo para ocuparse de este tipo de temas ¿no? El onboarding de un colaborador dentro de una pyme es decir normalmente se pierde de ese onboarding que puede tener quizá una empresa tecnológica que vemos todos en LinkedIn que le entregan ese kit de bienvenida entonces Waloo lo que tiende a hacer es justamente esto ¿no? Es previo al ingreso presentárselo a todos los colaboradores contarle de qué se trata a todos los colaboradores se lo incentiva a que le den una bienvenida por el canal de comunicación el aniversario de cada colaborador Waloo lo recuerda el cumpleaños lo recuerda o sea es como que tenemos ese espacio social dentro de Waloo no tenemos una comunidad entre todos los empleos de diferentes empresas no 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 para interno estamos hablando de pero interno si fomentamos la comunidad y tiene un espacio social dentro de Waloo totalmente vos no tenés justamente Francisco Generadores TV es el programa de Grupo Generadores Grupo Generadores es la empresa donde Nige es el director y estábamos hablando justamente en la reunión que yo te dije el otro día somos de la misma empresa y lo que hablábamos el otro día era de lo que vos estás contando lo estábamos viendo para la cultura interna de la compañía la estábamos organizando para tener herramientas justo te lo dije recién al inicio del programa que tuve una reunión el viernes pasado en esa reunión estaba Nige también justamente presente y nos gusta entender justo viniste digamos como se dice singularmente como anillo al dedo porque está por eso también las preguntas dirigidas hacia vos y hacia lo que hace la herramienta tuya Martina quien salió la verdad que ¿Sabes Juan? ¿Sabes? Es increíble el feedback que nosotros tenemos de la PYME cuando implementan UALU o quizá alguna herramienta parecida nosotros obviamente vamos testeando permanentemente el Perduca es como que le ponemos a cada uno de usuarios como que hay un embajador que lo va acompañando durante un periodo de uno barra dos meses que está dentro de la estrategia comercial y ya muy dentro de nuestro proceso justamente para podernos garantizar de que el uso de las herramientas troncales de UALU van teniendo el uso adecuado y hay un tema más en relación a la comunidad que me parece importante aclararlo nosotros estamos intentando armar alianzas nosotros lo llamamos PERX con diferentes consultoras de recursos humanos también estamos haciendo análisis conductuales con una empresa muy conocida en el mercado se llama PDA internacional que nos permite tomar algún tipo de assessment de colaboradores y también de otras empresas parecidas a ellas en donde por ejemplo cuando uno contrata a UALU tiene la posibilidad de poder tener créditos en horas gratuitas de los diferentes PERX o por ejemplo bueno hay varios PERX hoy dentro de UALU que le viene muy bien a la PYME como para poder no solamente conocerlos sino también poder acceder a este tipo de consultoría en determinados segmentos en donde en definitiva quizá no sabía que existían o eventualmente encontrarlos también lleva tiempo y acá es como que se los ponemos a mano como para en cada uno de los módulos tener una experiencia diferente y la verdad que también nos funciona muy bien eso ¿trabajan marca blanca? o sea vos podés poner el branding de tu compañía dentro de la plataforma así para que quede todo customizado con la imagen de la compañía X que utiliza el producto o es UALU no a ver en realidad el el logo de UALU o la mascota de UALU es un búho y a ese búho normalmente se le arma la camiseta de la empresa y también tiene posibilidad de poder customizar determinados aspectos dentro de la plataforma ah que bueno interesante si está bueno esto para crear cultura esto está bueno y pertenencia bueno el modelo online como bien indicaba Guillermo hay gente que bueno nuestra organización hay gente que está trabajando y que la contratamos en pandemia online pero no lo hemos visto personalmente o sea claro hay gente que entró y se fue y nunca lo conocimos personalmente hay gente que entró y se fue a vivir a otro país y sigue trabajando con nosotros porque tenemos un modelo home office y está trabajando un chico desde España por ejemplo pero a ese sí lo vimos una vez ahora que me acuerdo pero bueno es terrible la diversidad de casos y de empresas que nosotros conocemos es que trabajamos en el mundo pibe y contratan a nosotros dueños de pibe entonces digo sí la verdad que todas estas problemáticas las vemos porque generalmente no tiene la PYME desarrollado en el área de recursos humanos o sea tiene el que hace facturación o tal vez alguien que liquida sueldos y para ellos eso es recursos humanos pero en realidad no está visto desde el punto de vista de recursos humanos como bien indicaba Guillermo con el tema de cultura con el tema de organigrama con el tema de procesos para la mejora continua de las personas comunicación bueno la parte de e-learning que podés tener también en las plataformas que tienes e-learning bueno un montón de beneficios o de cosas o cupones de descuentos para comercio hay plataformas de todo tipo pero la verdad que es muy bueno pensar y eso te ayuda a tener desarrollado nosotros lo vemos desde el punto de vista cuando se lo explicamos a otro yo se estaba explicando a un empresario en otro día y decía es como que no tenés que invertir tal vez porque no viste el tema de generar empleo en Argentina está complejo por todo lo que ya venimos hablando desde el bloque anterior con el especialista en economía y finanzas entonces como está la situación del país pero tener herramientas y tercerizar y apoyar tener herramientas que te generan cultura que podés tener colaboradores que podés integrar bueno por lo menos estás armando el área de recursos humanos a través de una herramienta que te está ayudando y por lo menos es el puntapié inicial después si podés meter gente que maneje que crezca todo eso buenísimo pero si no con profesionales como ustedes que tienen ese tipo de herramientas está muy bueno ¿verdad? eso que estás diciendo Juan fue uno de los motivos por los cuales nace Gualu es decir a ver es real hoy la pyme no tiene un área de recursos humanos salvo las pymes grandes que ya en realidad escapan a la mayoría a la micropyme y Gualu y Gualu lo que quiere ser de alguna manera es esto lo que estás planteando vos darles una solución darles un horizonte en donde de definitiva puedan escalar puedan ver cómo de alguna manera están gestionando las grandes democratizar el acceso a la tecnología de la pyme es democratizarle un poco la posibilidad de poder tener la misma tecnología con la cual puede llegar a estar gestionando la grande es decir Gualu tiene eso es un producto first class no porque yo soy uno de los founders del producto pero cuidamos muchísimo el producto tiene una experiencia de usuario en donde la conformación intergeneracional que tiene una pyme requiere justamente de la necesidad de un producto que sea muy simple que sea intuitivo y la realidad es que hoy nuestros procesos de implementación y nuestros tickets de reclamo o de formación y capacitación en el uso de las herramientas baja o sea y tenemos una alta unos altísimos niveles de adopción del software es decir hoy tenemos la firma electrónica y la firma del recibo de haberes hoy dentro de Gualu no genera tickets de reclamo y la gente firma sin ningún tipo de problema contesta comunicaciones entrega estrellas y lo hace todo tenemos hoy un sistema por ejemplo de gestión del tiempo en donde el colaborador sacándose una selfie y siendo geolocalizado por ejemplo puede fichar desde su casa con home office o en la oficina con la selfie o con un código QR y hoy que una pyme tenga la posibilidad de poder tener un sistema de control horario o de gestión del tiempo sin necesidad de tener que estar instalando hardware o software ya es una solución porque muchas no lo hacen por lo complejo que es todo esto de otro software otro hardware mantenimiento de hardware bueno es imposible la verdad que no lo haces directamente no lo haces exacto no lo haces para despedirnos tenés algo para aportarnos para decirnos o saludarnos o felicitarnos lo que sea la verdad que muy completo todo me debe una respuesta nada más con la política de precios si es verdad es verdad Guillermo es verdad y antes de que Juan te diga esto te iba a que por favor me da de vuelta la pregunta si te contesto ¿por qué esa política de tener una única tarifa para front completo o sea tarifa plana porque una de las estrategias de la mayoría de los softwares es decir bueno ok tenés una tarifa plana un servicio que incluye un montón de módulos y a medida que uno quiere hacer un upgrade vas aumentando tu ticket promedio ¿no es cierto? digo ¿cómo monetizás el aumento del ticket si estás con una tarifa plana? entiendo que puede ser una estrategia temporal para penetración de mercado bien nosotros lo que tenemos es una tarifa plana en relación al acceso a los diferentes módulos que tiene Walu la tarifa en realidad varía en función de la cantidad de colaboradores que uno tiene dentro de la organización entonces por ejemplo tenemos una tarifa plana para todas las pymes que tienen hasta 25 colaboradores y a partir de los 25 colaboradores lo que se paga es por colaborador que se va incorporando en forma adicional hasta los 100 colaboradores a partir de los 100 colaboradores hasta los 200 el valor se reduce y así en forma consecutiva hasta llegar a los 1000 que es la que más grande tenemos hoy por ahora pero en realidad lo que queremos hacer es darle la posibilidad a la que tiene 25 colaboradores de que pueda tener los mismos módulos que la que tiene 1000 si no de vuelta es como que vamos en contra de nuestra propia política nuestro propio propósito no no primero está buenísimo porque todos pueden utilizar lo mismo y realmente es una ventaja competitiva porque le aporta el valor que le da la herramienta a todos por igual después si subas por colaboradores y listo o sea por módulos de cantidad de colaboradores así que perfecto la verdad que se nos voló el programa llegamos a las 20 horas espero que después tengamos más adelante otra charla otra nota también acá o el linkedin live que también es otro programa que hacemos en linkedin para el mundo pymes buenísimo feliz día internacional de las pymes para usted Walu para usted Guille también feliz día internacional de las pymes que es hoy que está terminando ya el día les agradezco que nos hayan visitado y bueno nos vemos nos escuchamos la semana próxima el jueves el linkedin en vivo a las 16 con ustedes generadoras y el lunes próximo de 18 a 20 horas como siempre en esto que hemos dado a llamar generadoras TV muchísimas gracias a todos muchas gracias señores muchas gracias Martín también muchas gracias a todos gracias Juan gracias Guillermo gracias a todos gracias a todos